¿Cómo hago para explicarle, doctor, que con tan pequeño? ¿Cómo hago para explicarle que quizás se quede solo con su madre? Que esa gota de sangre que salió de mi boca no era un caramelo Esta puta enfermedad que me está consumiendo por dentro a este campo ¿Cómo hago para explicarle que quizás se no vuelva de este viaje? De este hijo que tiene mi loco y bohemio, oficio de cantante Aún no estoy preparado, no puedo abandonarlo No sabría entender, por qué papá se ha marchado Solo le pido adiós Quiero quedarme con ellos, prometo que ésta vez Un padre es más bueno, tengo que marchar Cantaré desde el cielo y como brisa bajaré Acaricia tus cabellos, no le pido adiós ¿Cómo hago para explicarle que quizás no vuelva? Este viaje, este viejo que me tiene mi loco y bohemio, oficio de cantante Aún no estoy preparado, no puedo abandonarlo No sabría entender, por qué papá se ha marchado Solo le pido adiós Quiero quedarme con ellos, prometo que ésta vez Un padre es más bueno, tengo que marchar Le cantaré desde el cielo y como brisa bajaré Acariciar sus cabellos, le pido a usted y adiós Un padre es más bueno, tengo que marchar Gracias por ver el video